El hermano del cuento Al verse solo y perdido Y es que Ana tiene Una historia que contar Una vida que se va Y una niña de seis meses Tu vida es una foto Que traspasa la barrera del tiempo Quieres ser como un espejo En mi corazón Y te pido perdón Si no te ayudes Y perdido en mi mente Deje de crecer No es cuestión de razón Tampoco ficción Es que nada le falta Quien a Dios tiene Y su vida el guarda Y llena de esperanza Atrás quedan los miedos No quiero caer Profundo en lo oscuro Sin saber Qué es lo que se esconde Detrás de ti De esos ojos tristes De esos ojos tristes Sin ver más allá Mastreando otros puertos En los que otean Horizontes abiertos Que ni equivoqué Más de una vez Pero mi carta al fin es La del corazón centrado Que solo hay Un acorde en mi guitarra Que no se esconde Cuando esta canción se acaba ¡Suscríbete al canal!